El Evangelio de San Mateo, capítulo séptimo, de los versículos 15 a 20. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuidado con los falsos profetas, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Podemos dar a esta palabra un doble enfoque. El primero de ellos es en cuanto a nuestro actuar. En nuestro apostolado. Teniendo en cuenta que somos apóstoles todos. Por nuestro bautismo somos enviados por el Señor a ser apóstoles. Es decir, a anunciar y a dar siempre la buena nueva del Señor. Pero entonces tenemos que tener en cuenta que debemos dar entonces buenos frutos. Y el fruto nace de un árbol bueno, así como unas bellas flores brotan de un árbol bien cuidado. Pues bien, ¿qué clase de frutos estamos dando nosotros? ¿Frutos bellos o frutos amargos? ¿Frutos los sanos o frutos ya inhábiles? ¿Cómo son los frutos? En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra vida social. Porque es posible que sí, entremos al templo o oremos, pero luego por fuera, con los demás, con las compañías, seamos realmente casi que un desastre. No podemos llegar allá. Llevemos siempre una vida limpia, pura, honesta, franca. Una vida que realmente sea resplandeciente en la presencia de Dios. Seamos buenos, buen fruto para los demás. Pero en segundo lugar, me parece que viene también a iluminar un poco el proceso del amor. Porque muchos se quejan y dicen, es que yo me casé con un hombre tan distinto. Es que yo no le conocía a este hombre tal costumbre, tal vicio. Yo no sabía que en este hombre había tal carácter o en esta mujer había tal carácter. Se me presentaba como tan distinto, como un lobo con piel de oveja, como nos podemos presentar. Y me parece que el proceso de noviazgo tiene aquí todo su valor. ¿Por qué tantos se están dando contra el vidrio? Que no lo vemos, pero nos aporrea. Pues porque muchas veces simplemente con una mirada, con una emoción, o simplemente porque nos gustó algo, vamos rápido entonces, y ya creemos que ya podemos irnos a vivir juntos. Sin conocerse, o tal vez solo conociendo su cuerpo, pero no conociendo toda su misma entraña. Y por eso nos damos tan duros. Por eso el noviazgo es ese proceso tan lindo, donde poco a poco vamos descubriendo como quien va mirando una flor, y otra, y la belleza de todo un sembradío. Por eso, Señor, que nosotros aprendamos de ti a dar buenos frutos, a tener un apostolado que brote de la vida de oración, que nunca seamos lobos con piel de oveja, que siempre nos presentemos con sinceridad en lo que somos y tenemos, siempre tratando de dar amor y paz, como tú siempre lo das, Señor. Nos bendiga el Señor hoy, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.